Quiero hablarle sobre alguien que conozco, Donna Shalala. Donna es la nieta de inmigrantes trabajadores que vinieron buscando una vida mejor. Por eso es que Donna trabajará para que todos tengan una oportunidad justa para lograr el sueño americano. Accesibilidad a la universidad, empleos que pagan mejor y seguro médico accesible para todos. Sé que ella lo logrará porque Donna es mi prima. Soy Donna Shalala y apruebo este mensaje. ¡Gracias!